En San Juan Comalapa, municipio de Chimaltenango, famoso por sus manifestaciones artísticas, destaca un grupo de jóvenes que ha viajado al extranjero con las creaciones musicales que recuperan tradiciones ancestrales. Es el grupo Maya A, cuyos integrantes también están consagrados a la creación de instrumentos musicales inspirados en un pasado glorioso. La filosofía de este grupo es partir desde la investigación, cuyos resultados son el hallazgo de instrumentos como los que integran esta colección prehispánica. Se trata de piezas únicas que están vinculadas con el viento, que en cachiquel significa el viento. La música Maya es el canto de la tierra por excelencia. Entonces, mucha gente al soplarlo cree que solo es un pito, pero es un poco más que eso. Este representa el batz, atz o hilo. Entonces, está representado dentro del instrumento mismo, ¿verdad? Y esa presencia del individuo y su relación con el medio ambiente y su ser como tal dentro de su mundo musical. El tziquín es el viajero, el que vuela y asegura que el realizador de esta pieza tenía como Nahual el tziquín y lo colocaba en su pectoral. Si nos damos cuenta, tiene dos agujeros de digitación. En un momento, la música Maya se representó, bueno, representó mucho la dualidad. Encontramos los dos agujeros. Y luego empezamos a encontrar los instrumentos con tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta ocho agujeros, ¿verdad? de digitación. El utif, o coyote, es otro instrumento que podía colgarse en el pecho. Muestra un poco de la profundidad que es la música Maya, porque el sonido o las notas se modulan en los ojos. La modulación se efectúa desde los ojos, porque vemos música, asegura Cali. Mientras el sapo tiene una presencia importante porque representa la transición del ser humano. Con esta pieza hizo lo imposible para que formara parte de su colección, aún con la falta de sus patas. El quej, caballo o venado es del periodo clásico y su ejecución es diferente por sus tres cajas de resonancia. A partir del bisel para acá hay una caja de resonancia, y a partir de aquí para acá hay otra caja de resonancia, y a partir de acá para acá hay otra caja de resonancia, lo que hace que el sonido viaje en las tres cámaras. En su mayoría los instrumentos son elementos de la naturaleza, como el shul, proveniente del bambú. Son construidos en distintos tamaños que emiten sonidos distintos. Mientras que del tecomate han salido otros instrumentos como este, que aún no tiene nombre. El tuncufre es una copia agrandada de un tambor hallado en Petén, y está hecho de madera, resina de madera y piel de becerro. Suena así. Mientras el humo le da otra sonoridad. Con motivo de nuestra llegada, los instrumentos fueron expuestos de forma especial. Destacaban los que son de su creación, como Rukal, Nimashur, Rochoch, Juk, Rokok. Sobre todo investigar también, porque es producto de investigación, es producto de entrega total hacia un arte que no está desaparecido, sino quizá ha tenido algunas transiciones. El grupo Maya Art desconoce el número de instrumentos de viento y percusión que posee, pero sabe que la cifra supera el centenar, y todos aportan sonidos al momento de la ejecución de una melodía. El arte maya es tan superior como cualquier arte en el mundo, porque es una expresión del alma, alma misma. Este grupo manifiesta su entrega con la música ecológica para la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Quiere ser artistas completos, como lo fueron los antiguos mayas, quienes fabricaban sus instrumentos, lo ejecutaban y lo danzaban. Que la fuerza del corazón del cielo y del corazón de la tierra siga con este fabuloso grupo musical y los acompañe en nuevas creaciones de instrumentos musicales que llenan de orgullo a nuestra Guatemala. Y qué mejor historia para finalizar esta emisión de Sin Reservas, exaltando lo nuestro en este mes patrio. Que pase una muy feliz noche, que descanse y recuerde que nos vemos en miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! Guatevisión